Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va, gente hermosa de mi canal de YouTube? Hoy estoy en la Torre Céspedes, en este viernes 14 de octubre del año 2022. Aunque les parezca extraño, estoy completamente abrigada, porque aquí, en la ciudad de Jesús María, en la provincia de Córdoba, República Argentina, ahí les hice un paneo de mi ropa, estamos con muy bajas temperaturas, a pesar de que estamos en octubre, a dos días del Día de la Madre. Bueno, les voy a mostrar algo que está sucediendo en este momento aquí en la Torre Céspedes. Es una exposición de retratos, con el título 13 retratos, 13 relatos, de 13 mujeres que, en su momento, padecieron el cáncer de mamas, y allí pueden ver el escrito y también, bueno, en algunos casos, aquí está, Una Rosa al Costado. Esta hermosa exposición, con tanta historia de vida, la van a poder tener aquí para venir a observar en los horarios que tiene habilitado la Torre Céspedes, en la ciudad de Jesús María, en el centro más precisamente, desde hoy, inclusive, hasta el día 18 de noviembre de este mismo año. Bueno, ahí les muestro un poco más. Como pueden ver, está muy bien relatado, por supuesto, que es para que vengan y lo lean personalmente. Son historias de 13 mujeres de distintas partes del mundo. Y, bueno, una artista de aquí de la zona ha decidido exponer estos cuadros tan hermosos que los ha retratado él personalmente. La tela rosa que simboliza la lucha contra el cáncer de mamas. Lo van a poder observar tanto en la planta baja como en el primer piso de la Torre Céspedes. El artista es Facundo Torres, nativo de la localidad de La Granja y vive actualmente en la ciudad de Jesús María. Bueno, están todos cordialmente invitados y a disfrutar de esta exposición maravillosa. Nos vemos en cualquier momento.